Buenos días mis amores, ¿cómo les va cada uno de ustedes? Espero que estén teniendo un maravilloso día y que se encuentren hoy super mega extra, hiper bien, wow, bienvenidos aquí a un día más con Dayden. En el día de hoy quiero mostrarles, bueno, qué pasa en mis días de descanso. Yo descanso normalmente dos días de la semana, el domingo pues es el día seguro que descanso y el otro día pues va variando. Hoy es miércoles, les voy a dejar la fecha por algún lado de la pantalla porque yo, bueno, me acabo de levantar y ustedes saben cómo uno se levanta, caballero, como que todo distraída. Y bueno, esto es mi primera función del día que ustedes saben cuál es, les viro la cámara para que vean en lo que ando. Bueno, les digo que son las 8 de la mañana y Sammy se me perdió, les iba a enseñar en lo que él andaba, pero se metió detrás de las matas. Bueno, miren, ahí está el perroski de mami, que hoy lo vamos a llevar a cortarse las uñas. Ustedes saben, teatro es lo que toca hoy dentro de unos minutos. Sammy, saluda a los Didi fans, Samuel. Sammy, saluda a los Didi fans, mi amor, véngase para acá. ¡Ah! Y ahora que Sammy terminó de hacer sus cositas, pues bueno, nos vamos en nuestro trencito para una ciudad donde nosotros pues siempre lo llevamos a hacerse, pues lo que vienen siendo las uñas. A mí me da miedo hacérselo sola en casa. Yo sí le hago todo lo demás, cuando lo quiero pelar, lo que yo quiera hacerle se lo hago yo solita, pero lo de las uñas sí me da un poquito de miedo y quiero ver si les puedo firmar el proceso, espero que me lo permitan. Bueno, esto aquí es un pueblecito bastante pequeño, se llama Siuldor, fíjense las casas acá como son, son bastante bonitas, de punta al harto, etcétera. Caballero, yo tengo un frío. El ojo me está llorando, oye, literalmente, un frío que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Menos mal, que feo me conoce y me trajo este té, caballero, porque yo estoy, que no les puedo explicar de frío. Ay, mamá, entonces nada, vamos a cruzar aquí la calle y el salón de Sammy está bastante cerquita, yo espero que me dejen firmarles ahí. Miren, caballero, ven aquí dice, es un de salón y el perrito que tienen de presentación es un idéntico a Sammy, fíjense qué bello. Bueno, nada, es acá, detrás de este caserón, ¿qué hay ahí? Es donde está el salón. Sammy no se entera para dónde nosotros vamos. Él ya se lo olvidó ya porque hace unos cinco meses que no lo trajemos aquí, pero normalmente él es como que se acuerda, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al veterinario, él se acuerda y conoce ya el camino y cuando él ve que vamos cogiendo ese camino, él dice, ¿qué? Y empieza a echar para atrás, hay que cargarlo. Miren, caballero, aquí tienen también su pozoelito para que los perritos tomen agua, ya sabe, me fui a oler y es morado como me gusta a mí. ¿Cómo se ha acercado? Sí, a mí se ha. Ah, ya parece que van a abrir ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, qué bello! ¡Noviailla! Sammy. ¡Novia, novia, novia! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Mira! ¡Novia, novia! ¡Samí! ¡Novia! ¡Mira! ¡Un amiguito, Sammy! ¿No? ¡Novia, novia! Si, ¿no? ¡Novia, novia, novia! ¡Novia, novia, novia! ¡Novia, novia! mire el otro como vais a mí mira qué bello pero tú estás bien tranquilito ahí a mí tiene un miedo miren esto como yo ahora qué lindo terminamos ahora mismo bueno sabe todavía está en mis brazos estuvimos pagando unos 14 euros con 45 centavos estuvo comprando dos cositas más bueno al final fueron 20 euros baratos y al final hacemos este proceso una vez cada cinco o seis meses así que está súper bien vamos a ver cómo camina después que se cortó las uñas todo está súper camina súper bien perfecto fíjense esto es un champú que nos alcanza para bañar a sammy cuatro veces cada paquetito estuvo costando 3 euros así que bueno en total fueron 20 está súper bien la verdad que sí miren aquí como los caballos tienen pues su cobertura no sus propios abrigos para el frío de la noche miren por acá y esta es la ruta que estamos teniendo no vamos caminando toda la casa pero miren lo cochino que está todo y mi perrito blanco se va a poner negro ahí está me dando niño en todas las esquinas marcando territorio caballero terminé de comer y se me olvidó fui mal estamos aquí en la cafetería ay mi madre efe en que te estás tomando más drinks tu café café otro té por aquí café americano white café americano white caballeros un café ahí en la leche en fin terminamos ahora de desayunar y miren hay solecito por allá afuera ya me alisté para salir esta es la ropilla que me voy a poner en el día de hoy nada uno está con sillos ahí más o menos bueno con esta camisa que ustedes saben que la compré la amo y bueno un total look abajo les voy a dar la vuelta rápidamente fíjense el sol tan bello que está haciendo en estos momentos así que me voy un poquito antes para disfrutar con sammy nos fuimos para la calle hay mierda el tren ay yo ando corriendo aquí el tren y la mascarilla mi madre como pueden ver acá la estación central es súper súper grande bueno esta es la parte de las tiendas etcétera hay mercados sammy está que me lleva de la mano y corriendo miren como se dice japón japón o las guaguas esta de city tour en alemania stadtrundfahrt fad ronda o vuelta a la ciudad es el viaje de vuelta a la ciudad ya la compañera fina está aquí y vamos a comer algo en este restaurante que es italiano se llama papi ya no bueno ahora estamos en el proceso de pedir lo que vamos a comer y esto está tan complicado porque nada hay que ir para allí ordenar como ustedes están viendo y acá nos preparan la comida como básicamente estamos viendo cómo nos preparan las cosas tenemos esta tarjeta de acá que bueno todo es digital para pedir nuestra comida que de hecho no entiendo por qué no pedimos acá si ya tenemos la pizarrita para hacerlo queríamos hacerlo nosotros mismos pero no podemos ya una vez que ordenamos pues nos van a dar una cosita de esta que pita para venir a buscar la comida y por allá está el señor que explica todo y bueno nos dijo que no podíamos hacerlo solo que él lo haría con nosotros llegó la comidita bueno llegó a nos la fuimos a buscar pero fíjense lo que voy a comer en el día de hoy una ensalada que se llama así pollo con burugu creo que se llama pollo con burugu déjenme ver si lo encuentro por algún lado aquí en el menú que les voy a mostrar espérense caballeros quedando con una manita a ver aquí pollo con bulgur cuesta 12 euros con 95 centavos y nada así luce así que a comer que tengo hambre y estoy en casita nuevamente acabo de hacer actos de presencia aquí bueno les voy a contar así rápidamente cómo me fue con la chica me fue súper bien conversamos muchísimo me hacía falta la verdad ustedes saben como que extrapolarme un rato y salir bueno de la rutina etcétera fueron unas tres o cuatro horas conversando comimos nos reímos caro el paso por allí también en fin ya como yo me di cuenta no de que esta situación de grabar como caída resultaba un poco incómoda fíjense que ya no apareció durante todo el vídeo pues también ya dejé de hacer pues varias tomas etcétera pero bueno lo importante chicos de que la pasamos estelar son como las siete y media de la noche lo que voy a hacer es que me voy a cambiar ya me voy a poner a editar que hoy les grabé un vídeo que vamos a ver más adelante y así es lo que voy a hacer ya en toda la noche ya mañana pues para el tucutún literal de nuevo comienzo a trabajar las 12 de 12 a 8 de la noche y pues nada esta es mi rutina un día en el que descanso hoy no limpie pero bueno ya lo dejaría para el domingo que voy a aprovechar para hacer las cosas de la casa lavar limpiar etcétera y pues nada mis amores eso cositas del diario normal bueno nada les voy a dejar a todas y a todos un súper beso como siempre no dejen de pasarse por mis redes sociales instagram facebook allá me encuentran como darles y de y nos vemos en un próximo videíto